Un Amor Pobrecito que perdió su nido sin hallar, abrigo muy solito va Caminar y caminar ya comienza a oscurecer, ya la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido sin hallar, abrigo en el vendaval Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor Música Caminar y caminar ya comienza a oscurecer, ya la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido sin hallar, abrigo en el vendaval Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor 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 Amor